Hola, bienvenidos a este espacio para conocer Rumanía tal y como es. Tradiciones, culturas, leyendas, historias personales y mucho más te harán descubrir el país de los Cárpatos más allá de sus fronteras. ¿Y cómo? A través de las miles de personas que viven Rumanía desde el territorio bajo aragonés. Soy Julia Marinescu y esto es Vive Rumanía más allá de sus fronteras. Si en algo se caracteriza a Rumanía es por su amplia y muy variada riqueza culinaria. Desde las sopas campesinas, las denominadas chorbe, hasta los tradicionales rollitos de carne, las famosas armale, pasando por guisos de todo tipo. Lo cierto es que hay infinidad de platos con los que Rumanía se identifica. Y sin duda alguna, muchos de ellos están presentes en el día a día y en las importantes celebraciones de la comunidad rumana del territorio bajo aragonés. Para hablar de todos estos platos y sobre todo de cuáles son los principales secretos de la gastronomía rumana, nos acompaña María Huanta. Ella es cocinera en el Hotel Ciudad de Alcañiz desde hace varios años y es una gran conocedora de las recetas tradicionales del país. Hola María, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, lo primero que quiero que nos comentes es cuál ha sido tu trayectoria en el mundo de la cocina, porque es verdad que llevas muchos años ejerciendo esta profesión fuera de tu país, aquí en el Bajo Aragón. Cuando he llegado a España no sabía hablar en español y la primera vez llegué en Cataluña. En el año 2003 debí aprender a hablar idiomas para poder adaptarme con castellano y catalán. Y luego, claro, al principio cuidé a una mujer mayor, me ayudó con los trámites de los papeles. Luego encontré un trabajo en un restaurante con la limpieza y los dueños luego me enseñaron a cocinar poco a poco. En día de hoy somos amigos. Y hoy en día sí que estás trabajando en el mundo de la cocina a nivel profesional. Sí, estoy trabajando en el mundo de la cocina y me gusta, claro, me gusta. Ahora trabajo en Aragón, aquí en Alcañiz, y estoy encantada con mi trabajo, porque también los aragoneses les he encontrado que son muy buenos, son gente buena. Son hospitalarios, ayudan muchísimo y tienen una gran capacidad para aceptarme. Y me gusta lo que hago. Bueno, hablamos de la gastronomía rumana, que no sabría decir si tiene más diferencias o más similitudes con la española. En todo caso, ¿cuáles serían esas semejanzas o esas diferencias de las dos tradiciones, de las dos gastronomías tradicionales? La diferencia entre las dos culturas gastronómicas es que los españoles comen muchas más ensaladas y verduras que nosotros, crudas. Y similitudes, pues somos consumadores de carne, de cerdo, de vacuno y, claro, de cordero también y de pescado. ¿Y qué alimentos predominan en las recetas rumanas o cuáles se suelen consumir más? Es verdad que los productos cárnicos sí que son predominantes, como me comentas. Pues, claro, en la gastronomía rumana es muy variada. Y los platos, así como tradiciones, no obstante, tienen influencias de la cocina balcánica. Entonces, tenemos unos platos muy ricos de carne, de carne, mucha carne, carne de cerdo predomina, luego de vacuno, pescado. Y, claro, tenemos unos platos muy buenos en gastronomía rumana. Y si tuvieras que destacar algunos platos muy típicos en cuanto a los alimentos que llevan, ¿cuáles serían? Uno de los platos típicos que tienen influencia eslava, húngara, alemana, griega, turca, más utilizados, serían sarmales, que significa que son unos rollitos de verdura, de carne picada, con arroz, con la col y especies. Luego, hay mich, que son unos rollos de carne, que son muy, muy buenos, que se hacen a la brasa. Luego, hay chorbo de burta, que es sopa de callos, es extraordinaria también. Luego, mamaliga, es polenta rumana. Luego, hay jumar cuchapas, que son chicharrones con cebolla. Y hay yasmíes de cholán, que son frijoles con corbejón, con corbejones, corbejón de cerdo ahumado. Luego hay salata de beuf, que es ensalada de ternera, droga de miel, y eso se hace de pascua, releno, un releno de carne de cordero. Y luego tenemos chorbe de reduz, tenemos chorbe, mucho. Bueno, pues para adentrarnos un poco en esos platos típicos de Rumanía, es verdad que si tuviéramos que destacar uno de ellos, sin duda serían los denominados rollitos de carne, lo que nosotros denominamos sarmales tradicionalmente. ¿En qué consiste esta receta tradicional? Sin duda deberíamos destacar los sarmales. Es un plato que utilizamos la carne picada, que puede mezclar la carne de cerdo con la carne de ternera. También utilizamos verduras, un sofrito de verduras como cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, tomate. Y luego añadimos el arroz, luego las especias, los condimentos que hay especiales, o utilizamos también los condimentos mediterráneo. En especial se utiliza mucho eneldo y tomillo. Son las hierbas principales que se utilizan. ¿Y cómo se prepara? Y las hojas, se hace un sofrito de toda verdura enumerada. Luego al final ponemos el arroz y las hojas de la col escaldamos, cortamos a la medida necesaria para poder enrollar los rollitos de sarmales. Hacemos los rollitos y luego los ponemos uno a uno en una olla y las ponemos al fuego con muy poca cantidad de agua y ponemos a hervir unos 45 minutos, una hora, poco a poco. Y son muy buenos. Y podemos servir con nata. Con la nata se sirve también, quien quiere. Se llama simontena y es como un yogur más, como un yogur más agrío más. Claro, ese complemento depende un poco también de la región del país. Entiendo que hay varias maneras de hacer, de preparar este plato tan tradicional. Es verdad, sarmales es como paella en España. Por ejemplo, hablando de arroz, que se cocina paella y nunca sale igual. Hay diferentes paellas, eso es paellas de pescado, de carne. Así nosotros hacemos los sarmales, podemos hacer justamente con verduras y boletos, sin carne. Se pueden hacer sin carne. Luego, depende de la región, de Moldavia, de Transigrana, del sur, cada uno tiene sus recetas, su gusto. Bueno María, también has destacado la denominada mamaliga, me parece a destacar, un plato a destacar. ¿En qué consiste este plato que además es sustituto del pan? Este plato, mamaliga, claro, se hace agua con sal. Es muy sencillo, agua con sal, fémola de maíz, se utiliza, se pone a hervir, agua con sal, se pone poco a poco harina para que se vaya haciendo y hirviendo bien. Y luego se puede, hasta que hace una consistencia como un puré, más que un puré de patata. Y luego, la consistencia. Se puede utilizar para cualquier plato, chorbo, se utiliza con queso mucho, se utiliza con carne. También podemos hablar de la tradicional chorbo, ya lo comentabas. Este plato es verdad que es muy típico, en casi todas las casas de los pueblos de Rumanía suele estar preparado día a día y suele consumirse entre toda la familia. Hay muchas variedades y estilos, dependiendo también de cada región de Rumanía, pero ¿cuáles serían las chorbe más conocidas? Lo que viene siendo aquí las sopas más conocidas que se suelen consumir mucho en Rumanía. Chorba, sin duda, es la reina de la mesa. No puede faltar el primer plato de cuchara. Es una sopa más consistente que lleva carne o pescado, verduras. Las sopas acompañamos con montena, que significa nada más gruesa, con un poco agria, con textura de yogur. Y esto se utiliza más en Transilvania, montena más, la parte de Transilvania. Y luego hay, por ejemplo, una chorba que me encanta, se llama chorba de burta, sopa de calos, que es muy sabrosa. Y os digo, mano de santos, tras una buena noche de fiesta, recomiendo a todo el mundo que coma chorba de burta. Por lo que me comentas, hay muchísimas variedades, ¿no? Se puede hacer chorbo de cualquier cosa. También hay chorbo de redoud, porque se utiliza mucha carne, mucha verdura. En las chorbas se utilizan carnes, verduras, pescado con verduras, variedades. Y eso depende de la influencia de la zona, de cada zona, en influencias que hay. La cuarta de Moldavia tiene otro tipo de platos de chorba. Transilvania es diferente y Valacia también es diferente. Hay chorbas, variedades de chorbas. Lo que está claro es que una de las principales diferencias entre las sopas españolas y nuestras sopas es que nosotros guardamos y conservamos las hortalizas picadas dentro del mismo caldo. Eso es verdad, que utilizamos y comemos la carne hervida y la verdura, y esa es la diferencia. Y en cuanto a los alimentos más extraños, me refiero a los alimentos más extraños para los españoles. Por ejemplo, hay algunos alimentos que no entrarían en los platos tradicionales de España. ¿Cuáles serían? Se me ocurren las ortigas, por ejemplo. Sí, es verdad. La ortiga, que nosotros en Rumanía hervimos y la utilizamos como espinaca, por ejemplo. Como espinaca, como una crema de espinaca, o también una chorba de ortiga, se hace chorba una sopa de ortiga. Sopa de callos, que aquí no se come. Se hacen callos muy buenos en España, callos madrileños, sabramos, pero no se come sopa de callos. Y también hacemos sopa de lechuga nosotros en Rumanía. Está claro que son unos platos un poco más particulares, ¿no?, que los que podemos conocer. Sí, un poco raros, es verdad, sí. Y además requieren un proceso bastante tradicional, porque yo recuerdo también que, por ejemplo, mi abuela se iba al campo a buscar las ortigas y luego tienen que ser seleccionadas a mano, una por una. Sí, sí, se selecciona a mano, una por una. Luego se limpia muy, muy bien, porque la ortiga tiene como arena, parece arena. Limpia y limpiar y más y más limpiar hasta que sale la arena y luego, claro, se pone a hervir y luego se utiliza como espinaca. A mí me gusta como espinaca, crema de espinaca. Bueno, pues hemos hablado de sopas, de rollitos de carne, de los alimentos más extraños, por decirlo de alguna manera, pero también hablaremos de postres, los postres tradicionales rumanos. ¿Cuáles son los más típicos del país? ¿Algún ejemplo? Ah, tenemos muy buenos postres. Tenemos un montón de postres, pero he elegido los más importantes que utilizamos para fiestas o cualquier día. Si queremos hacer un postre, pues, como sería cozonac, papanache, salam de biscuit, cornulece, gogoch, que son como donuts, y tartas, tartas variadas, tartas con frutas, con chocolate, con lo que sea. Un montón, sí tenemos. Bueno, has destacado muchos de estos dulces tradicionales rumanos. Sin duda, el cozonac es uno de los más famosos del país. Es como una especie de pan dulce, pero ¿en qué consistiría exactamente? El cozonac se hace una masa, como de pan, pero más dulce. Luego partimos la masa en dos o tres, depende de la cantidad que queremos hacer de hojas. Hacemos las hojas y las rellenamos con preparados, que tenemos cremas de nueces con cacao y azúcar, y luego se puede rellenar con marmelada al gusto. Y lo que me gusta a mí mucho es cremas de amacola con leche y azúcar, que se pone a hervir. Es muy bueno. Luego horneamos una hora y media a 180 grados y listo para servir. Para terminar, ¿cómo definirías la cocina rumana y la tradición gastronómica de nuestro país? Muy rica, muchos platos, así como en tradiciones. La cocina rumana es una de las más variadas y eclésicas de la Europa del Este. Bueno, pues dicho queda, animamos a nuestros oyentes a que prueben algunos de los platos tradicionales que hemos estado comentando, a que descubran los sabores tradicionales de Rumanía. Ha sido un placer contar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros y os deseo un buen día. Y nosotros volvemos en el próximo capítulo con más temas de interés para descubrir Rumanía más allá de sus fronteras. Hasta pronto.